Pobrecito querida Mil perversos he vivido Si por eso caidora Te dejé en el olvido Y a veces moriré sonita Con lo mal que has pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti como necesitas A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya es un pedazo Románticamente Conquista musical Música Cuento a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no está bien de mamita Ella es madre Se la quiero Como tú a mí te quieres A los pobres y perdidos Si yo a ella lo quiero Pues odiarla no quiero Vuelvo a ti padre destino A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya es un pedazo Vuelvo a ti como necesitas A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya es un pedazo E a longa fantasía Y revolutioniza Mi alma ya es un pedazo Gracias por ver el video.